¡Hola chicos! ¡Hola tía Candi! Bien día de hoy vamos a hablar acerca de la historia del Perú. Efectos de la conquista en el Perú. La conquista española causó profundas transformaciones en la vida de la población andina. Comenzaremos hablando acerca de la caída demográfica. La población indígena era de unos 7 millones de pobladores, esto en el año de 1540, y se redujo a poco más de 600 mil en 1630, esto debido a varias causas. La primera fue la guerra civil entre Huascar y Atahualpa. La segunda, los maltratos que sufrieron a causa del sistema de encomiendas. Los cambios sociales y económicos que afectaron la producción de alimentos. Las enfermedades que llegaron con los españoles. Los cambios en su alimentación. La conquista española dio origen a la formación de una nueva sociedad, con características diferentes. En la alimentación, la dieta de la población andina cambió en la llegada de nuevos productos. Por ejemplo, el trigo, la cebada, el olivo. Los españoles introdujeron elementos que subsisten hasta el día de hoy. Además, produjeron cambios drásticos en la vida de la población. También introdujeron animales como la vaca, los carneros, las aves, los cerdos, los caballos, gatos. Perros, bueno, otras especies más. Tecnología. Los europeos introdujeron novedades como las herramientas de hierro. La rueda, la rueda, el papel. Asimismo, la crianza de mulas y caballos que facilitó, obviamente, el transporte y la garra. Los indígenas empezaron a usar vestimenta europea. Pantalones, faldas, blusas, sombreros, etc. Que adornaron con motivos propios. De los cambios culturales y un manejo del espacio hablaremos en nuestro próximo video. Chicos, no olviden suscribirse a mi canal, compartir mi video y darle un like.